Pum, ey No mames que son las seis y mal gesto me llama Michelle No mames que apenas son once AM y el carro tiene un par de seis, un par de veintiséis Huelen fresh, quieren flex, quieren que gastemos un tres ceros en un peri Y digo ok, mi carrera es larga como Forrest Gump Su cabeza en el volante, solo le llamo un Megazord, soy un Lord Una mezcla de bueno y cabrón, tenemos alberca en la habitación Tu amiga no está dentro de la situación, pídelo un Uber, no seas mi amor Shorty es ilegal estar tan buena y me ma, de a tu forma en que tú me encadenas Ven más, pega el ojete y tan solo me pide más Aunque a veces le duele cuando la hacía Soy del desierto mami, tengo fuego, ey Nunca fue cierto que ella no era juego, ey Dicen le ponen nada, no les creo, ey Todos se la comen y rapean feo, ey Calcetines lleno de dope, haciendo el deal rapito Cero cover somos dos, un daño es puro veneno, no traen, ese es mi pedo Creo puros clásicos, traer lo puro es la misión, aquí me quedo, no me voy Haciendo lo que tú no, wey En rap play música estoy toda la noche Me pinte líneas y el disec dice no tose Yo adicto a lo que diga mi casa, ve que lo sé Malo Savage Estos a todos están haciendo puro fuego Right now, bandolero como Teo La gente nos dice que lo que hacemos es demasiado puro Yo no rapo una que no haya vivido, aún así me la cura Estoy haciendo que vibre toda la tierra El que más bueno es de quien esto se aferra No me creo, su fatanduleo, menos su lacreo Conciencia sucia, moni, pa' lo mío, cerquita lo veo Si es más malo de lo que quisiera, no me toco el cora Canto en las aceras, ve sin palo, loco de alma, guerrera Pa' lo feca, huashen, como esta mierda vuela Llego el conductor, open the door, pa' donde vamos en el Marchí por la dos, hasta cabrón, solo escucha mi voz Un chingo de vago ocupado, adicto a los tragos amargos En la mente no tengo ni un pago, el nudo en mi cuello desada Voy y vengo y luego lo grabamos, andamos ready por si la topamos Traigo lo mío cuando cocinamos, sello puro fino que se pese en gramos Nada sabes, compa, nada saben, andamos ready conectando cables Todo quieren y nada les cabe, se quema el candón cuando agarro el mic, man Sueltan el mando, lo manejo yo, pero no hay otra manera, siempre andamos Solo si ahora se juntaron, dan y hacen mal que generando paro, caro, caro, caro Fallo mío, más no es un disparo, buscando el oro puro adelantado ¿Cuánto quieres y ahora cuánto paro? No le topes por este lado Tengo, tengo, suelta, grasa, el porro, sangre pa' los morros que piden socorro Y ahora lo domino, siempre ando con los que en la mía giran en los polos Fallo mío, más no es un disparo, busco el oro puro adelantado ¿Cuánto quieres y ahora cuánto paro? No le topes por este lado Tengo, tengo, suelta, grasa, el porro, sangre pa' los morros que piden socorro Y ahora lo domino, siempre ando con los que en la mía giran en los polos Rap